Soy soldado de levita Me incorporan a las filas por una mujer bonita Por una mujer bonita que burló la vida mía Corazón apasionado disimula tu tristeza Disimula tu tristeza corazón apasionado Que el que nace desgraciado desde la cuna comienza Desde la cuna comienza Vivir partilizado Al pie de una felpa en rosa Una viuda enamoré Una viuda enamoré Al pie de una felpa en rosa Y me dijo la graciosa No puedo, me duele un pie Pero se para esta cosa Ay, la, la, la Aunque sea Cogiendo iré No puedo, me duele un pie No puedo, me duele un pie Le gyrum de fe